Pasaron dos años y medio desde que Sasuke abandonó la aldea de la hoja. Naruto se hizo más fuerte con el entrenamiento de Jiraiya, mientras que Sakura estudió ninjutsu médico con Tsunade. Ya convertido en todo un ninja, unió fuerzas con su antiguo capitán, Kakashi. Para probar sus habilidades, Kakashi dijo que los sometería a las mismas pruebas que les puso en el pasado. Bueno, las mismas reglas que hace tres años. Solo quítame estos cascabeles. Claro, si no te acercas de forma agresiva, nunca tendrás los cascabeles. Le mostraremos a Kakashi-sensei de que estamos hechos. ¡Sí! Le mostraremos lo que hizo el entrenamiento. ¿Y entonces? ¿Comenzamos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Supongo... Te trataré con más rudeza. ¡Terminaré esto! ¡De una vez! ¡Hay manera de que perdamos! ¡No tengas! Tengo la sensación de que tendré que tomarlos más en serio esta vez. ¡Cocita el elámpago! ¡Ahí estoy! ¡Voy a volar! ¡No tengas! ¡Muy impresionante! ¡También eres más fuerte, Sakura! ¡No puedes dejarme atrás, Marito! ¡Muy impresionante! ¡Muy impresionante! ¡También eres más fuerte, Sakura! No puedes dejarme atrás, Marito. Nada mal. ¡Estilo de fuego! ¡Chuchu del perro secreto de la aldea de la hoja! ¿Qué? ¡Mil años de muerte! ¡Muy bien! Eso estuvo cerca. ¡Andando, Kakashi-sensei! ¡Senseiko! Nunca pensé que lo harías tan bien. Pero, no sé, ¿crees que puedas hacerlo otra vez? Voy a tomar esos cascabeles. ¡Cuchilla de námpago! ¡Sakura! Déjamelo a mí. ¿Qué? Mala idea. Calma. Está bien. Puedo hacerlo. ¡Wow! Te convertiste en un ninja. ¡Rasengan gigante! ¿Qué tal esto? ¡Jutsu dragón de agua! ¡Cuchilla de námpago! ¡Se rompió! ¡Bueno, Kakashi-sensei! ¡Muy impactante, ¿no? ¡Aún no he sido de námpago! ¡Sakura! ¡Jutsu dragón de agua! ¡Déjamelo a mí! ¡Maldición! ¡Bien hecho, Sakura! ¡Rasengan! ¿Qué tal esto? ¡Jutsu dragón de agua! ¡Debo salir de esta! ¡Estilo de fuego! ¡Jutsu, vuela de fuego! ¡No puedo jugar con unos bonitos! ¡Rasengan! ¡Escilo de agua! ¡Jutsu dragón de agua! ¡Cuchilla de námpago! ¡Rasengan! ¡Sakura! ¡Déjamelo a mí! ¡Maldición! ¡Su fuerza es una locura! ¡Rasengan! ¡Usted es Sari! ¡Estilo de agua! ¡Jutsu dragón de agua! ¡Rakura! ¡Naruto! ¡Kiraz! ¡Jutsu! ¡Pultipión de sus sombras! ¡Jutsu dragón de agua! ¡Jutsu dragón de agua! ¡Jutsu dragón de agua! Sí que han crecido. A decir verdad, pensé que no podías tomar los cascabeles. ¿Tú también? ¡Muy bien! ¡Tal vez soy más fuerte que usted, Kakashi-sensei! ¡Deja de ser tan engreído! En fin, ambos pasaron la prueba. E irán a la próxima misión conmigo. Su desempeño le mostró a Kakashi que ya no eran estudiantes, sino shinobis capacitados y dignos de confianza. Fue así como se formó el equipo Kakashi.